Creer en ellas mismas, poder confiar y poder salir y poder tener también sus propios emprendimientos privados, personales, que eso hace también que la provincia crezca cada vez más y que crezca en calidad, ¿no? Y hoy todo pasa ya por la tecnología, hasta de lo más básico, digamos, en la participación en algún trabajo, por poner un ejemplo, hasta, digamos, un emprendimiento súper empresarial con todo su desarrollo. Me parece que en este sentido, arrancar de esta manera, con algo propio, es importante. La programación no es sencilla, las chicas han tomado el desafío, se animaron, no hace falta saber programar para participar, porque aquí han aprendido, los chicos las han acompañado en sus proyectos. Yo creo que básicamente es como todo, es tener una idea, es tener una buena idea, el poder desarrollarla, el creer, en confiar. Y la tecnología lo que hace es, lo que digo siempre, suma, potencia, visibiliza y le da mucha más energía, ¿no? Y en el caso de las aplicaciones, hoy nos facilitan la vida. ¿Quién no tiene una aplicación para cada cosa en el celular? Estaríamos mintiendo y, bueno, si podemos a eso sumarle, el pensamiento joven, el pensamiento desde otro lugar, de estas chicas que tienen una visión diferente, distinta y que, sinceramente, nos han sorprendido con las temáticas de cada una de las aplicaciones, es verdaderamente importante. Y nosotros, como Escuela de Robótica, estamos en búsqueda siempre de la innovación, siempre de los nuevos procesos y también de estas nuevas ideas, ¿no? De tener una idea. Todo pasa por tener una idea, tener un sueño, tener una utopía y movilizarse. Justamente te iba a preguntar por los temas que han elegido, que son, digamos, de real importancia, que tienen que ver ya con la sociedad, un poco más allá también de que sea algo que tenga que ver mucho con las mujeres, digamos, ¿qué te pareció en ese sentido? Sí, totalmente. Aparte que nosotros tenemos un mal concepto de los jóvenes. Creo que ya nos han demostrado muchas veces que los jóvenes les preocupan las mismas cosas que nos preocupan a nosotros, solamente que las ven desde otro lugar y buscan soluciones. Y a veces los adultos quedamos girando en la temática, en reuniones, y ellas no fueron más prácticas. Buscaron soluciones posibles al alcance de sus manos y, bueno, para eso utilizaron la tecnología, ¿no?